Música Entonces, tengo acá la crema de leche light, como te contaba, 3 cuartos. Ya está batida. Muy bien. Y ya. Y entonces, te cuento, voy a juntar todos los ingredientes, salvo la gelatina, que todavía la tengo enfriando hasta que sea mi cuaje. Entonces, tengo acá la crema, vamos a poner las frutillas. Muy bien. Perfecto. Y vamos con 100 centímetros cúbicos de yogur natural de vainilla. Acá, ahí estamos, 100 centímetros cúbicos. Y lo que hago es incorporar todo. Este postre, con la salsa de naranja, por porción, aporta más o menos 110 calorías. O sea, es un postre bien bajo en calorías. Y lo podemos servir perfectamente. Yo lo voy a presentar en copas, en vasos, ahora te voy a contar y te voy a mostrarlo. Pero también le podemos poner una base, si lo quiero usar más como un postre, para servir una torta. Un pionono que puedo hacer también sin azúcar, o sea, la receta original de pionono. En vez de ponerle el azúcar, lo sustituyo por edulcorante. Hago el pionono, lo pongo en un molde y ahí le vuelco esta crema babalooja. Lo llevo a la heladera y después lo puedo cortar como si fuera una torta perfectamente. Un postre bien. Entonces, acá integré ya los tres ingredientes y ahora me resta esperar que la gelatina se micuaje y así ya te muestro cómo seguimos con esta preparación. Mirá, vamos a hacer acá la salsa de naranjas para acompañar este babalooja. Acá tengo jugo de naranja, que bien puede ser jugo de naranja exprimido y después lo podemos pasar por un colador para sacar de todo los restitos, los gelos y demás. O si no, también puedo comprar esos jugos de naranja también exprimidos. En este caso, acá tengo jugo de naranja. Pongo acá. Y obviamente, como va a ser una salsa, le tengo que dar consistencia de salsa. Para dar una consistencia a una salsa, una de las cosas que podemos utilizar es almidón de maíz o fécula de maíz. Tengo acá. Entonces, fécula, que es para darle un poco de cuerpo. Voy a integrar bien en frío. Y luego, cuando lo integre bien, para que no queden grumos, lo voy a llevar así ahora el calor. Pero fíjate, que quede bien, bien, bien integrado la fécula. Entonces, ahora integre todo perfectamente y le voy a dar calor hasta que espese. Entonces, cuando va a espesar, cuando empiece a hervir, ya comienza a tomar cuerpo y ahí yo me doy cuenta si es la consistencia deseada. Yo no le voy a poner de dulcorante porque quiero, ya el bavaroa es dulce, yo quiero un poco ácido esta salsa. Entonces, no me conviene agregarle más sabor dulce. Así tengo un contraste, que es la idea, justamente, de presentar este postre con una salsita. Ya tiene cierto cuerpo, ideal como para una salsa. O sea que voy a apagar el fuego. Lo voy a pasar a este recipiente, acá, para dejarlo enfriar. O sea que ahora lo que hago es dejar que baje la temperatura y cuando entibie, recién ahí lo puedo llevar a la heladera. Ahora, así caliente, no lo hago. Espero un poco. Lo voy a reservar por acá. Para la salsa de naranja, jugo de naranja sin azúcar, 250 centímetros cúbicos. Almidón de maíz o fécula de maíz, media cucharada. Entonces, mira ahora, tenemos acá la gelatina, como te contaba, semi cuajada, no está cuajada completamente. Y te cuento un secretito. En el caso que capaz que vos lo pusiste en el freezer, en la heladera, o mismo la dejaste en el hielo y se te pasó, se te cuajó completamente la gelatina, hay una manera de solucionarlo. Lo llevas nuevamente al fuego, prendes la hornalla, pones un poquito al fuego, obviamente, controlando para que no vuelva a estar líquida, y esperás a que se disuelva un poco. Y ahí ya lo tenés solucionado. O sea que acá tenemos, es en el cuajado, tengo acá el resto de la preparación. Y voy a integrar la gelatina. Vamos a integrar bien. Ahí está. Perfectamente. Y esto así, va a ir al freezer, o al frío, digo, ya sea a la heladera, freezer. Y esto es un babalua. Acá lo tengo, bien, 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 integrado, bien mezclado. Entonces, lo que me queda ahora es ponerlo en los moldes que elegí. Mirá, te cuento. Te traje varios moldes. ¿Para qué? Para que vos tengas creatividad. Lo que vos tengas en tu casa, lo vamos a usar para presentar unos lindos postres. Tengo estos, cazuelitas. Tengo acá unos platitos de postre. Tengo acá, que quedan muy bien, unas copas, también para presentar postres. Tengo acá unos vasitos de pollo, un poquito más chicos, también me sirve. Y tengo también, una copa de capuchino. Cualquiera de ellos me sirve para presentar estos postres. Entonces. Y acá, yo voy a seguir rellenando estos moldes. Y luego los vamos a llevar a la heladera, más o menos, dos horas aproximadamente. Para el Bavaroa de frutillas con salsa de naranjas. Gelatina dietética de frutillas, medio paquete. Agua, 400 centímetros cúbicos. Crema de leche light, 200 centímetros cúbicos. Yogur dietético natural, 100 centímetros cúbicos. Frutillas, 250 gramos. Y edulcorante a gusto. Chau.